¿Cómo están? Y bienvenidos un día más a Luis Inversión y Finanzas, el canal donde yo hago todo lo posible por ayudarte con tus inversiones en la bolsa de valores de los Estados Unidos, que aprendas de este mundo y también de finanzas personales. Si estos son temas de tu interés, considera suscribirte. El día de hoy les voy a explicar en el curso básico, en un nuevo episodio del curso básico, cómo puedes comprar una acción de manera rápida, cómo puedes hacer una orden de compra en nuestros brokers. Nosotros utilizamos más que todo y los que recomendamos son Interactive Brokers para lo que son más de 10 mil dólares de capital. Las personas que tienen más de 10 mil dólares pueden ser más de 8 mil, etcétera. Y Etoro para las personas que tienen menos de 5 mil dólares porque es mucho más asequible. Y recuerda que Interactive Brokers tú tienes que hacer una transferencia internacional y te cobran comisiones. Entonces no vale la pena transferir 500 dólares, 400 dólares porque te comerá lo que es la transacción. Entonces en Etoro simplemente con tu tarjeta no te cobran ningún tipo de comisión, solo lo que es el cambio de la moneda, que son detalles, pero esta es una manera muy buena de invertir para especialmente toda Latinoamérica. El día de hoy veremos cómo comprar una acción en este broker, pero es básicamente lo mismo para todos, absolutamente todos. Empecemos. Bueno, aquí estoy en mi portafolio virtual de Etoro. Vamos a venir acá y vamos a comprar una acción, por ejemplo, de Bitcoin, porque actualmente el mercado está cerrado. Venimos a Bitcoin, ponemos invertir y podemos comprar o vender una acción. ¿Por qué este precio es diferente a este precio? Por el spread, porque de algo tienen que vivir los brokers. Entonces, si no sabes qué es un spread, pues vete al vocabulario de la bolsa de valores, que tenemos más de 25 videos con terminologías. Y es muy importante que lo veas antes de entrar en el curso básico y más aún en el curso intermedio. Vamos a comprar la acción y vamos a comprar 50 y 50 dólares de lo que es Bitcoin. Comprar, ejecutar operación. Se ha pedido completado. Comprar Bitcoin 50 dólares. A ver, venimos acá. El 31 del 7 del 2021 se ha comprado 11.55 a Bitcoin en 50 dólares. Una apertura, el precio está en 41.700.17 en el que le abrimos. Y actualmente está en 41.374.52 dólares. ¿Por qué le estoy perdiendo 39 centavos y casi 1%? 0.76% porque eso es el broker. Eso es el spread que te cobra el broker. Hay brokers que te cobran más spread, menos spread, dependiendo de tu inversión. Si eres un inversor a largo plazo, una inversora a largo plazo, a corto, trading, etc. Por ejemplo, para hacer trading, Equo Options es una opción. No sé qué tengas regulada esta, pero es muy común que la gente use Equo Options para hacer lo que es trading. O sea, inversiones de minutos, segundos, etc. Para largo plazo, yo utilizo Interactive Brokers. También Etoro. Etoro es versátil. Puedes hacer trading. También puedes hacer a corto, a mediano plazo, a largo plazo. Y es muy versátil. Es una de las plataformas para empezar a invertir más fáciles y que actualmente están muy, muy reguladas en todo Latinoamérica. Y si no tienes acceso a Etoro, pues tienes que irte a Interactive Brokers, TD Ameritrade y muchas más plataformas. En mi país no está disponible TD Ameritrade, pero la recomiendo muchísimo. Y Interactive Brokers y Etoro son las que yo utilizo. Si tú quisieras, por ejemplo, comprar una acción, por ejemplo, de Skyworks Solutions, el mercado está cerrado. Recuerda, las criptomonedas abren prácticamente 24 horas, 7 días a la semana, prácticamente, porque hay momentos en los que cierran y mercado cerrado siempre está. Hay mercados, hay horarios en los que están abiertos y en los que están cerrados. Skyworks Solutions es una empresa de Estados Unidos, está en el Nasdaq, está en Estados Unidos y está cerrado. Van a abrir el día lunes a las 9 y media de la mañana en mi país y actualmente está en 184 dólares. Entonces, si yo le doy a invertir y quiero comprar en este momento, me dice su operación, se ejecutará en cuanto se abra el mercado. Recuerda, el mercado puede abrir en 184, pero también puede abrir en 190 o puede abrir en 170. Esto se llama el pre y post mercado. Si yo le pongo, por ejemplo, establecer orden en acá 50 dólares, recuerda que aunque sea tu billetera virtual, o sea, tu cuenta virtual para que tú practiques con lo que son las acciones, porque te prestan dinero virtual, entonces simplemente pon un monto real. No le pongas aquí mil dólares, no le pongas 10 mil dólares, si no tienes ese monto, ponle un monto real. 50 dólares apalancado por uno, porque yo voy a largo plazo, estás comprando activos subyacentes sin comisiones, establecer orden. ¿Qué pasa acá? Comprar Skyworks Solutions en mercado se comprará cuando se abre el mercado el día de mañana. Recuerda que es muy importante que no hagas ese tipo de órdenes de establecer órdenes en mercado. Es mejor establecer orden con un precio fijo, especialmente cuando está bajo. ¿Por qué? Porque si da un salto la acción por el premercado, por el postmercado, si tú le pones en mercado, ya sea arriba o abajo, la acción se comprará. Entonces eso puede salirte el tiro por la culata y hablaremos de eso más. Sencillamente y a grandes rasgos para que no pierdas dinero comprando con el post premercado. Lo único que tienes que hacer es...